Y a los diputados de Arauca les preocupa el operador y la cartera morosa del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Abogado externo que no cumpla con las metas, se tiene que ir del IDEAR. El diputado citante a control político del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR señaló que lo primordial en estos momentos es que se defina el operador para este instituto. Una de las principales conclusiones que podemos sacar es que es urgente la designación del operador que va a ser las veces de intermediario para colocar créditos a personas naturales y con ello apoyar al gremio comerciante, el gremio empresarial y el gremio de ganaderos. Ese es un proceso que nos han dicho acá que no va a ser muy largo y que ojalá la Junta Directiva defina cuanto antes ese operador para que estas personas naturales puedan tener acceso a los créditos que tradicionalmente ha venido otorgando el IDEAR. Para el diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, el IDEAR se debe fortalecer mucho más. Hay que destacar que el IDEAR debe continuar y avanzar en ese proceso de consolidarse como un INFIS que apalanque el desarrollo regional apoyando proyectos que tengan que ver con las administraciones municipales o con otras entidades públicas, pero sin perder de vista el sentido social para el que fue creado. Es decir, sin perder de vista los créditos a esas personas naturales, llámese ganaderos, empresarios, comerciantes, etc. También se conformó una mesa técnica para tratar el tema de las viviendas otorgadas por el IDEAR a unas fundaciones. Quedó como conclusión que debemos adelantar una mesa de trabajo en la que participe el IDEAR, en la que participe la Asamblea como mediadora y participen las asociaciones de vivienda, Futuro con Vivienda y Asociación Costeño Llanera para buscar una salida legal al grave problema que se ha suscitado con los lotes 11 y 12. Está claro que no se pueden entregar esos lotes porque sería apoyar, promover, propiciar una urbanización ilegal y eso está claramente tipificado como un delito penal según el código en el artículo 318 de la ley 599 del 2000. Entonces, no podemos nosotros presionar o inducir a un funcionario público a que viole la ley en este sentido. Según el líder político, el IDEAR debe hacerle seguimiento a los abogados externos porque al parecer no estarían cumpliendo con las metas. También es importante que el IDEAR le haga seguimiento estricto a la labor que hacen los abogados externos y que les exija el cumplimiento, que les exija resultados en el recaudo o en los cobros jurídicos que ellos hacen para que el IDEAR pueda recaudar lo que le corresponde por los créditos que ha colocado. El diputado fue enfático que los abogados que no cumplan con las metas de los cobros se le tiene que cancelar el contrato. De eso se trata la labor de los abogados externos, de que se les haga seguimiento y quien no dé rendimiento, pues sencillamente habrá que cancelar el contrato de mandato pero el IDEAR tiene que recuperar esa cartera. La otra conclusión, ahora que usted me habla de cartera, es precisamente continuar el proceso de castigo de cartera para ver de qué manera se sanea contablemente esa cartera irrecuperable que definitivamente el IDEAR ya no va a poder tener en sus arcas. Entonces castigar esa cartera y sacarla precisamente del balance contable del IDEAR. Por último, el líder político dijo que se debe continuar con el castigo de la cartera del IDEAR porque es irrecuperable estos dineros que le deben a este instituto desde hace varios años.